Por supuesto que me duele aceptar. Supongo que es un avance. Duele intentarlo y convencerme de que es hora de seguir sola. Duele aceptar que me soltaste. Duele que no serás mi persona favorita. Duele en lo más profundo entender que no dormirás a mi lado lo que me queda de vida. Duele decirme mirándome al espejo que no eres tú la persona que creí eterna. Duele aceptar que solo eres una mentira. Duele que un día tengo que dejar ir esa idea que tenía de ti para yo poder avanzar. Duele aceptar que al final no te importé. Duele aceptar que tengo que dejar ir la idea que tenía de ti para yo poder avanzar. Duele que un día te tuve a mi lado y el resto ya no estarás. Me levanté de la silla que tengo en mi habitación. Cerré mi MAC y me fui al baño. Creo que ya era hora de hacer una pausa y hablar muy en serio conmigo. Esto se trataba solo de mí. De nadie más. Aquí mis amigas no tenían nada que ver porque al final sentirme bien o mal depende solo de mí. Sé que echaban de menos lo que yo era. La amiga divertida y extrovertida. La adictal vino en compañía y no esa que se compraba hasta una caja para beberla sola. Mis amigas me extrañaban y sé que mi madre también. Varias veces la descubrí abriendo la puerta de mi habitación solo para mirarme. Yo fingía estar dormida, pero cuando cerraba la puerta abría los ojos y solo pensaba que ella también estaba sufriendo. La verdad es que ya no quería seguir en lo mismo. Ya no quería seguir atropellando a las personas que me aman. A esas que quieren verme bien. A esas que darían todo por mí y yo no lo valoro. Claro que me cansé de insistir. Me cansé de esperar y de suplicar. Me cansé del dolor, de la ruptura y de lidiar con culpas que no son mías. De sentirme incompleta e incapaz. De dejar a un lado mis tareas y de congelar el semestre solo porque me siento atrapada en una caja de la que creo no poder salir. Pero sé que saldré porque todo esto que siento me enseñará lo que aún no descubro. Yo sé que tú no eres para mí. Solo que en mi necedad por retenerte, permito que me invadas de promesas que no cumplirás. De que expreses un amor que no sientes. De que digas que vas a quedarte cuando sé que no es verdad. Lamento demasiado la intensidad de mi amor. Pero esto es lo que soy. Solo creí que había encontrado a una persona real. A una que no miente. A una que no tiene miedo a amar. Todavía recuerdo la noche que acepté la verdad. O mejor dicho, la realidad de lo que estaba pasando. A pesar de que me buscabas y yo te ignoraba. De que me llamabas y yo le mentía a mis amigas que desde tu última borrachera no lo hacías. Pero seguiste llamando y escribiendo. Y yo no soportaba leerte porque sabía que mentías. Tenías miedo de estar solo y solo me usabas a mí para no estarlo. Y creo yo que no merecía eso. Creo que nadie en la vida merece sentir que lo están usando solo por egoísmo. Y tú lo hiciste. Esa noche acepté la realidad. Y siento haber despertado. Siento que después de eso pasarían cosas mejores. Todo lo que buscaba en ti lo encontré en mí cuando al despertar me dije a mí misma que no podía seguir ahogándome en tu recuerdo. Te habías ido y sin ti me había perdido. Pero ya. No fuimos para siempre y ya tú seguiste. Ahora me toca a mí. Finalmente encontré amor en los pequeños detalles que yo misma me daba. La triste pero necesaria despedida. Pero ya no me amabas. Déjame. No me toques. No me mires. Te dije en llanto inconsolable. Y me miraste. Desde lo alto mientras yo estaba deshecha en el piso. Y decidiste hacerme caso. Decidiste dejarme. Decidiste no tocarme y no mirarme. Cuando realmente mi corazón solo necesitaba que me abrazaras fuerte. Sostenerme en tus brazos por unos cortos minutos para recordar ese momento en el que por primera vez te amé.